Lo entiendo, Majestad. Lo siento, Nico. Lo he intentado. ¡Es allí! ¡Ya hemos llegado! Ah, yo no veo nada allí. ¡Aún no! Una de estas joyas mágicas mantiene encerrada a Marimonda ahí dentro. Si sacamos la correcta, la liberaremos. Si nos equivocamos de joya, acabaremos encerrados con ella. No me gustan las opciones. No te preocupes. El mapa nos lo indicará. ¡Ajá! Ahí está. Espero que aciertes. ¡Hola! ¡Soy libre, libre soy! ¡Qué contenta estoy! ¡Qué gran placer! Y a ti te lo he de agradecer. No ha sido nada, Marimonda. Pero no sentirás tanto gozo cuando veas lo que han hecho con Avalor. ¡Han construido ciudades, castillos y edificaciones por doquier! Intenté enseñarles hace tiempo que solo lo que crees es estupendo. Estoy de acuerdo. Y por eso te he liberado. Para que puedas devolver a Avalor su gloria natural. Sí, no hay tiempo que perder. No lo debo posponer. Iré a todas las ciudades veas y con mis trepadoras destrozaré esas aldeas. ¡Oh, una cosa más! Necesitarás un Yacuin para abrir el portal. Muchas gracias por el aviso. ¡Voy a recuperar el paraíso! ¡Ja, ja, 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 ja! Perfecto. Y nosotros también debemos volver a Avalor. ¿De qué nos va a servir la mujer de las plantas para tomar el poder de Avalor? Pronto lo verás, Carla. Todos lo verán. ¡Rey Berago! ¡Marimonda ha escapado! ¿Cómo dices? ¿Quién es Marimonda? Una de las fuerzas oscuras de las que te hablé. Marimonda es una hada malvada del bosque que intentó destruir todas las ciudades de Avalor. ¡Tenemos que detenerla! Eso no será fácil. Hace siglos los pájaros sol emplearon magia antigua para capturar a Marimonda, pero todos han desaparecido ya. ¿Y el pájaro sol oráculo? ¿Quita Moss? ¿Qué es un oráculo? Alguien tan mayor y sabio que hasta puede prever el futuro. Seguro que Quita Moss sabría cómo parar a Marimonda. Pero Quita Moss desapareció con los otros pájaros sol hace años. Algunos dicen que sigue aquí, en un nido oculto en lo alto de las montañas Pico Lago. Entonces tenemos que intentar encontrarlo. ¡Ah! Solo un insensato perdería tiempo intentando buscar algo que no está ahí. Con todo mi respeto, me he ocupado de unas cuantas emergencias. Llevo gobernando todo un año. ¡Oh! Todo un año. Pues yo llevo gobernando más de 50. Skylar, Luna, llevad a los humanos al portal. Nix, tú y el resto de los Jackwins, venid conmigo. Debemos prepararnos para capturar a Marimonda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!